Todo el mundo tenemos muy claro que de repente lo que está pasando entre la gran diferencia de la década de los 50's a los 60's a los 70's pues es que hay un gran cambio de estilos. Y eso que básicamente nos despeina con la velocidad en la que va cambiando pues se le llama el aire del tiempo o el zeitgeist. Ahora está sucediendo algo que solo ha pasado hasta donde sabemos unas tres veces y una de ellas es la que pasa ahorita. Un total cambio de vibe, un cambio de onda que es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y te voy a contar todo eso porque esto es Trendo. Tendencias, colores y mucho consumo. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la agencia perfecta. Pero el profesor Prado agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia Gen Z. Y esto es Trendo. Pues un día andaba María Antonieta muy contenta y pues básicamente a su alrededor era el estilo del barroco y tenía ya su peinado de tres pisos y ¡zaz! 1789 viene a la Revolución Francesa y que le cortan la cabeza. Entonces es el final del siglo XVIII y con muy poquitos años de distancia, esto es ya para 1803, resulta que el mundo era completamente diferente. Ahora la ropa era el estilo imperio, era ropa mucho más transparente, sin corsetería, que estaba imitando todo el estilo de la Roma o de la Grecia clásica. Pues básicamente porque en la Revolución Francesa lo que había triunfado era la Liberté, la Fraternité y la Beyoncé. Entonces, precisamente por eso, ahora todo tiene un estilo totalmente distinto. Pero no solo pasó en la ropa, resulta que también estaba sucediendo en las mentalidades. Comienza la ilustración y además, antes, resulta que solo eran seres humanos los ricos. Y después de la Revolución Francesa, lo que se entiende es que hay nuevos estamentos, nuevas clases sociales que también tienen derecho a expresar su voz y que particularmente tienen derecho a pensar y a transformar su sociedad. Todo eso, básicamente lo conocemos como el cambio de la Revolución Francesa a la época moderna. Y no fue la única vez que sucedió. Era el siglo XIX y básicamente todo el mundo estaba vestido de la Belle Époque. Entonces así, súper corsé, las mujeres con peinados de tres pisos y de hecho eran las Gibson Girls, el ícono de la belleza de aquel entonces. Y particularmente empieza el siglo XX y no es que cambie de manera inmediata. De hecho, Paul Poiré es bastante cursi y sigue como con esta silueta muy hacia todo lo decimonónico. Pero de repente viene la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Cuando la Primera Guerra Mundial pase, ya hay aviación, ya hay teléfono, ya hay máquinas de escribir. Y todo esto, una de las cosas que voy a plantear es que ahora tiene que haber una mujer moderna. Una mujer que trabaja, una mujer que sale de su casa y toma decisiones desde cómo se representa, cómo baila, si fuma en público, cómo bebe, etc. Es la mujer Chanel. Y resulta que estos peinados a la garzón de todas las que eran las flappers marca un momento de transformación. Antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial empieza realmente a partir de 1918 el siglo XX para una mujer moderna que ahí se está comenzando a liberar. Y casi que con eso comienza todas nuestras historias. Porque ese siglo XX fue donde vivimos en gran manera el principio de los imaginarios que nos constituyeron hacia la última transformación. Llega el siglo XXI y entonces todo el mundo así como de ¡Ay, los coches van a volar, los coches no vuelan! Básicamente lo único que hubo interesante es que había tarros de mermelada para tomar agua. Por fortuna ya se quebraron todos y otra vez ya volvimos a tomar agua en vas. Pero viene la pandemia y todo el mundo diciendo ¡No, después de la pandemia todo el mundo va a estar en consumo consciente! ¡Ora sí, vamos a cuidar! No pasó, por fortuna. Solo los cretinos de la innovación estaban diciendo esas cosas que eran absolutamente imposibles que pasaran. La pandemia ya vino, ya se fue. Y resulta que ese no fue el gran cambio transformacional. Ese es un pequeño bache. Al mismo tiempo, resulta que ahorita en 2023 la generación Millennial ya no dicta la tendencia. Porque resulta que la generación Millennial ya está arriba de 30 y hasta 44 años. Entonces ya se están dedicando a cosas un poco más serias. Y la generación que está ahorita marcándolo todo es la generación Z. Que ahorita tiene entre 15 y 28, 29 años. Y ese es un cambio transformacional. Además, está toda la cuestión de la inteligencia artificial despertando. Y eso está haciendo que cuando nosotros comparamos imágenes del 2019 con imágenes del 2023 nos damos cuenta que acabamos de pasar uno de estos cambios culturales significativos. Antes del cambio de vibe, resulta que estaba Natalia Lafourcade. Ahora está Bella Cat. Y precisamente no solo porque ella es una gatita que le gusta el mambo. Estamos viendo que hay una gigantesca transformación en cómo la gente se está representando. De hecho, cuando nosotros vemos las fotos de Kenya Oz en 2019 y en el momento actual, nos damos cuenta que la silueta, la manera de mostrar sensualidad, sexualidad, se transformó de una manera radical. Si en la primera ocasión fue el cambio de las clases sociales altas a que todo mundo tuviera derechos, y en la segundo cambio fue la introducción de la mujer como un elemento que podía decidir acerca de su propia vida, votar, etc. Ahorita estamos viviendo todo el tiempo de los géneros fluidos que se ha convertido en una narrativa preponderante en nuestro mundo. Y no es de sorprender que la plática principal que se está dando a nivel cultural es de esta inminencia de lo que podrían ser los multiversos, los metaversos, etc. Cuando precisamente lo que estamos aprendiendo es que nuestras identidades entran y salen de lo que sería el continuum del internet o de la representación digital para seguir existiendo en el mundo físico y que precisamente eso nos permite adoptar cualquier forma, de cualquier manera, con otras estéticas. En la práctica, inclusive es un género dentro del TikTok todos estos videos que te enseñan cómo se maquillaba la cara antes y cómo se maquilla la cara ahora. Y precisamente el que ahorita sí ya esté cambiando la manera de representarnos, de vestirnos, de adornarnos y de mostrarnos al mundo es la señal de los tiempos que están por venir. Este cambio de onda es un elemento transformacional de tal tamaño que vamos a seguir hablando de ello porque de hecho es lo que se está sintiendo de un gigantesco iceberg. Precisamente en este momento, a principios del 2023, aún no se siente dónde va a estar la inteligencia artificial a finales de año pero el cambio cultural que estamos viviendo es en realidad el anuncio de la singularidad. Si te interesa lo que te conté no dejes de vernos en todas nuestras redes para que sigas enterándote de cómo todo está cambiando y cómo pronto ese cambio llegará hasta ti. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!